A mí, a mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? Dólares. Yo diría, el peso va a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Está hablando desde su lugar de multimillonario, en dólares. Claro. ¿Entendés? No es que tiene la plata acá en pesos. Para la Argentina, ¿no? Nunca cobra un sueldo en pesos. ¿Hace cuánto? ¿Veinte años? Hace veinte años no cobra un sueldo en pesos. El tipo cobra en dólares y es multimillonario. Claro. Para él, claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar. Y le importa un carajo el peso. No debe mirar un peso hace años. Se caga en el peso. Pero él, ¿cuántos hay cunagüero, muchachos? Yo la verdad que hay que pegarle un pequeño coscorrón al cunagüero para que entre en razón. Flaco, lo que estás diciendo vos hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina y vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta, la verdad, las cosas que dice. Con todo cariño. Porque vos no podés decir esas cosas a la gente que te admira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera. Es de mala persona lo que está haciendo el cunagüero hoy. Es de mala persona. No se da cuenta de la penetración que tienen sus palabras. Pero si el discurso lo hace en el yau yau, el cunagüero, para 25 millonarios y demás, está perfecto. Se van a cagar de risa. Sí, qué maestro, vamos a tomar unos vinos.